Un partido muy frenético, muy acelerado, y Otimi sentió mucho el ritmo del primer tiempo y marcó una diferencia clara, el segundo tiempo la misma cosa, Otimi no consiguió jugar mucho tiempo con el balón y eso generó ataques simultáneos de un lado y de otro, bueno, es un proceso. Sí, yo considero que en ese tiempo, Otimi tenía que tener más madurez para controlar los ataques y mayor claridad, entonces como finalizaba mal el ataque, Otimi rival con mucha energía nos volvía a llevar para nuestra área, al no haber control y en el descontrol no pudimos marcar diferencia que podían haber hecho un resultado mucho más longe. Gracias por la victoria. Por ser un momento fue un poco asustado porque Flamengo quebró un recorde, fue el primer equipo del fútbol brasileño a hacer cinco alteraciones de una vez. Quiero que se explicase por qué se tomó esa decisión, por lo que no intervalo, aún dentro de disputar 45 minutos. porque todas las trocas fueron por lesión, todos los jugadores pidieron o cambio, cuatro jugadores de campo y cuando íbamos salía a campo el goleiro, un médico se aproxima y me dice que el goleiro no puede continuar por una lesión muscular, entonces tuve que hacer también el goleiro, o sea que uno, la verdad que me sorprendió mucho el hecho de tener que tomar esa decisión, pero jugando cada dos días con tantos jogos y al ver la situación que había en el vestuario, con tantos jugadores que no podían continuar, tuve que tomar la decisión.